El nuevo cantautor del Perú, Richard Barrantes García, Aratí Corazoncito Recuerdos de mi infancia, errante caminante Recuerdos de mi infancia, errante caminante Fueron las cordilleras, muy emocionante Fueron las cordilleras, muy emocionante Arrando mi burrito, como caminaba Arrando mi burrito, como caminaba Y el aguacerito, le daba y le daba Y el aguacerito, le daba y le daba Son solo recuerdos, que vivimos en nuestra infancia Si o no, Walter Barrantes García Y nos vamos a Santa Rosa de Malán Carmela Carrera, Willer Marín Después de un largo viaje, llevo a mi chocita Después de un largo viaje, llevo a mi chocita Donde alegremente, me espera mi cholita Donde alegremente, me espera mi cholita Al día siguiente, me levanto a trabajar Comí una de toros, mis ocasiones he de sembrar Son solo recuerdos, de como me he criado Basteando mis ovejas, y todo mi ganado Con cariño para ti, mi viejito lindo José Barrantes García Al día siguiente, me levanto a trabajar Comí una de toros, mis machoas yo he de sembrar Son solo recuerdos, de como me he criado Basteando mis ovejas, y todo mi ganado Eso, eso, eso Y por pauca, Santa Rosa de Chirá O si a Chavarría Rosa Cholo, Rosa Cholo Música 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 Música